a ver tu me tienes o no muchas gracias por los beats bro en el carro de la cryler en un carro de la cryler mmm un automóvil 300 se subió chubil mauricio felices y muy contentos que no iban a imaginar ay pendejo fue su puta madre wait a la verga ya no osea estoy con madre we super chill platicando con ustedes y ustedes me mas me balasean ustedes nada mas me balasean es que ustedes se escuchan raja su puta madre este disparo we si me asusto we huevos postera huevos 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 pendejo